Irresistible tarta de queso mascarpone y ate de guayaba. Comenzamos extendiendo la pasta hojaldre a un grosor de aproximadamente 4 milímetros. Posteriormente vamos a cortar de acuerdo al aro que tengamos o refractario molde. En este caso ovalado. Y hacemos una base principalmente y colocamos un cinturón en el interior de nuestro molde. Picamos la base para evitar que hojaldre o forme láminas. De esta manera. Vamos a colocar también papel estaño o aluminio y una tanda de frijoles, habas, garbanzos que podemos ocupar varias veces para esta tanda o esta actividad. Esto hace que no se generen burbujas en nuestra pasta. Posteriormente horneamos a fuego intenso 220 grados centígrados por aproximadamente 10 minutos para obtener este resultado. En el interior vamos a colocar el late de guayaba en cubos y además grandes aromas. En este caso hierbabuena, puede ser menta, albahaca, de acuerdo a las hierbas aromáticas que tengas en casa. Para el relleno mezclamos 4 ingredientes. En este caso la crema montada o crema dulce batida, vainilla, queso mascarpone o podría ser requesón y esto que es azúcar glas para endulzar la mezcla. Mezclamos suavemente y una vez que esté lista la llevamos al interior de la tarta y decoramos con mucha más de la crema que tenemos y un tanto date guayaba. Ya a disfrutar, se ha dicho, este bendito provecho.